Y otra trágica muerte está también bajo investigación. Se trata la de una menor atacada por unos perros en Overguard, cerca de Arie Pine, Arizona. Esto ocurrió el 9 de agosto aproximadamente a las 6.30 de la tarde por la cuadra 2500 South Drive High. La niña de 9 años había salido a cerrar un grifo de agua cuando fue atacada sufriendo traumas físicos graves. Miembros de su familia y paramédicos del Centro de Despacho Regional de Cholo intentaron brindarle ayuda médica, pero lamentablemente la menor murió. Esta investigación está a cargo de la Unidad de Investigación Criminal de la Oficina del Sheriff del Condado Navajo y también del Control de Animales.